Que todo el mundo te quiera como novia Que en el barrio a ti es que te dan serenata Todo el que te va enseguida se enamora Tú eres muy bella por eso a mí me matas De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea de las gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Es un labio que solo inspira pasión Aquí es solo donde tu corazón Supira por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que hiciste tú la dueña de mis momentos Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores A donde te puedo besar A donde te puedo besar Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti